Este es un breve informativo de Noticias 12. El presidente Ortega asiste a reunión del ALBA y aprovecha para criticar la Cumbre de las Américas. Aprueban primera modificación de presupuesto municipal por sobre recaudación. La Organización Mundial de la Salud entrega a Nicaragua premio por su lucha contra la malaria. Altos costos de algunos productos alimenticios podría ocasionar problemas de inseguridad alimentaria, dijo economista. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud